Hola amigos y familia de youtube como están yo espero que estén muy pero que muy bien y el día de hoy estamos en un nuevo gameplay de hominidalandia universal y me dirás este no era el pack de texturas que tenías actualmente y bueno ya lo sé pero es de que pasaron muchas cosas y es de que cuando yo abría el minecraft y usaba ese pack de texturas por la nada me cerraba el minecraft y yo con cara de what y entonces dije mejor cambio de textura lo mejor es eso probé de todo en serio que probé de todo y pasaba lo mismo entonces dije a ver si cambio la textura que pasará y bueno se cambió y no me ha cerrado el minecraft así que vamos a empezar una nueva serie o no no una nueva serie no sino vamos a empezar con el pack de texturas este que es el que viene por defecto de minecraft que es el default ahora bien dirás tu bueno entonces en donde te encuentras estoy en un spawn en el cual yo les dije que había encontrado yo un spawn spawn y estamos en el es de araña se había encontrado dos y bueno encontré algunos cofres que mostré en el episodio anterior bueno a ver ahora vamos a ver los que los cofres que tenemos aquí no los he abierto porque quería esperar a verlos aunque por lo que estoy viendo no es mucho es pues como le diremos a esto normal normal es la palabra adecuada entonces vamos es muy normal así que vamos a agarrar esto 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 pues trigo pues como que no pero los discos aunque algo es bueno creo yo ahora bien vamos a quitar si acaso estos cofres para poder tener no sé para ya no gastar más madera de la que nosotros tenemos y ponerlos en casa los cofres estos vale ponemos esto de este lado y si acaso me llevo esta que es la piedra musgosa por cierto también bueno no tengo algo que decir ah si 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 que el día de hoy vamos a ir al nether es por esto que me voy a andar apurando para que bueno el gameplay no sea tan pesado y no sea tan largo y al igual que no sea pesado eh volví a repetir la misma palabra pero ya ni modos es lo que hay vale entonces ponemos todo esto de este lado eh para que la piedra musgosa pues pues creo que sirve para algunos crafteos del tinker construct así que bueno voy a tener que tener esta piedra esta linda piedra musgosa y bueno si no sirve porque dije creo que sirve para algo del tinker construct entonces lo usaremos para decoración porque de hecho se ve muy muy bien muy guapa la verdad y ahora lo que vamos a hacer es cubrir esto con esta misma piedra para que no se vea horrible vale esto por acá y como ya no tengo más más piedra pues ya ni modos ahora bien que tenemos de este lado es un triunfo que yo había encontrado porque nunca había visto estos materiales y que ahorita mismo pumba me lo llevo para mi casa eh no se cuales son voy a leerlos bueno esto de este lado y esto es lo que hemos encontrado vale que es copper ore así que vamos eh no se lo que sea exactamente ni para que sirva pero creo que es para un pico creo no no me hagan caso que luego yo digo tonterías tapamos el agua y caminamos hasta que se quite el agua bueno vamos caminando y mientras se quite el agua esta entonces creo que sirve para un pico pero necesitamos un horno especial que es del mismo tinker construct así que bueno vamos a ver que tenemos de este lado para ver si no tenemos aún más material que es de esto que es esto es aluminium ore y esto es copper ore que en realidad no se que significa y si acaso nos llevamos hierro ya todos conocen los típicos ores que tiene el minecraft entonces no hay necesidad de que diga este es hierro este es carbón o sea que todos ya la sabemos vale además de que la quise usar porque es bonita bueno de hecho no es bonita sino que es la original de minecraft y bueno me tenia en duda como diciendo bueno pongo la textura que viene por defecto que es el default o sigo con el sortex pero como vi que me daba muchos problemas entonces dije no sabes que mejor si me cambio a la textura normal que es la del minecraft no entonces pues aquí vamos a ir haciendo esto que es poner bloques hacia arriba para llegar a la cima vale vale es que me dan lagazos no con esto no me dan lagazos de los feos y de los horribles y de los guácala entonces como en plan ve de eso hablo vale se pone a llover encima de todo esto se pone a llover entonces ya tenemos este triunfo marcado y bueno luego voy a venir a por experiencia de este mismo hoy señor de mi corazón y de mi vida alma entera no me das uff vale me sorprendió la verdad es que me sorprendió pero bueno voy a ver que enemigos vienen detrás de mi bueno hasta eso no son muy hay que me lo salto vale me quedo callado porque estoy concentrándome en que no me den estos señores hermosos y guapos de mi vida y de mi corazón vale toma ya vale se lo hubiera dejado gracias por el empujón hermano mío vale aquí no hay esqueletos o algo así porque de un solo tiro acabo muriendo vale no 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 verdad no ustedes son vale 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 entonces ahora a donde nos dirigimos nada más y nada menos que a la montaña casual vamos a ello vamos de prisa de prisa de rapidín ping pong en la nieve es guapa la nieve me gustaría poner después otro pack de texturas en una segunda serie de de hominidalandia eh porque porque es guapa es guapa son guapos los los pack de texturas cuando eh cuando cuando son utilizados en alguna serie y se ven muy pero que muy bien vale vamos de este lado subimos ay pensaba que se iba a crashear o cosa varia pero bueno no creo porque como digo este son problemas que tenía el propio pack de texturas y como que pues no no creo que se me crashee además que la casa es así la casa naturalmente es así vale es guapa es bonita es muy muy bonita claro que le faltan cosas que hacer pero bueno vale aquí hay un problema primero voy a ir a cocinar esto que es de este lado que es el hierro y esto me lo guardo para mí solito vale porque digo que hay un problema porque recuerden que en las en el episodio anterior de esta misma serie pusimos carne podrida aquí tres carnes podridas pero no se guardaron muy bien los datos porque si subimos de este lado ahí están los cuadros tal y cual perdimos los niveles de experiencia teníamos 30 y algo 50 y algo y revisé el minecraft y tenía cero exactamente eso entonces me quedé impresionado pero bueno sinceramente no 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 me importan mucho lo que serían los los como dice dice esto no me importa mucho perder los niveles de experiencia así que bueno pues ni modos vale aquí voy a hacer un corte de rápido así para en lo que ordenó todo esto y tener los materiales preparados para ahorita van a ver ustedes solo tranquilícense y vean sigan viendo el gameplay no le cambien jeje bueno pues vamos a ello voy a hacer un corte en lo que ordenó todo esto ustedes váyanse por la botana y voy a poner una tipo pose de mi skin bueno pues de nuevo ya estamos de vuelta ahora sí y lo que tengo planeado es hacer una pala del propio Tinker Construct para que quite todo esto de aquí toda la tierra porque ahí será el por ejemplo como la típica el típico garage de la parte baja de una casa en el cual tú guardas el automóvil o cosas varias pero en este caso yo voy a guardar lo que serían mis cosas de los cofres que yo tenga es decir que voy a poner distintos cofres allá abajo porque aquí ya no tengo espacio vale espero que me haya explicado muy bien y por cierto se quitaron aquí lo que serían los patrones estos no sé por qué ya tengo todo preparado como ya se habrán fijado y bueno vamos a ello lo primero que tenemos que hacer es ver cómo consiste una pala ya ya vieron vale tomado ahora lo que vamos a hacer es ir de este lado es esto primero que nada y lo del palo que es digo lo del palo lo de la pala y esto este lo podemos dejar aquí para futura creación de otro material ahora vamos de este lado no de este lado no de este lado y ponemos lo que sería aquí ahora ya me tengo más informado del Tinker Construct así que no se me preocupen y lo voy a hacer de obsidiana porque porque algo otros materiales son muy como diré esto son muy bajos al nivel en el que yo quiero este en lo que yo quiero escarbar y yo quiero escarbar a la rapidez de la luz y bueno ya he probado con distintos materiales y no me gusta la eficiencia que tienen entonces vamos a hacerla de obsidiana y ya está a ver esto por aquí y ahora vamos a hacer lo que sería el palo que es conformación del propio como se dice esto de la propia pala aquí tenemos esto que no sé cómo se llama harina de hueso esto es polvo de hueso no porque nosotros si ponemos a ver déjenme hacer esto de rápido si ponemos esto van a ver que nos da lo mismo de harina de hueso porque se necesita la mitad del hueso para hacer un palo de este vale entonces lo ponemos aquí y ya tenemos solamente un palo que es lo que necesitamos un palo solamente vale aquí esto y esto vamos ahora si de este lado y vamos a poner lo que sería la pala vamos a poner aquí las dos uniones que nos darían la pala podemos ponerle un nombre sin gastar experiencia que yo iba a decir que iba a ser el nombre de un suscriptor pero luego será si aquí tú me dejas en los comentarios yo pondré tu nombre en el pico este así que bueno eso será pero en el siguiente episodio vamos a ponerlo de rápido y voy a poner la fama pala a ver espérate ahí está la fama pala y listo como verán aquí ya pone el nombre como tal que es la fama pala entonces no nos gastamos niveles de experiencia ni nada por el estilo ahora bien vamos a modificarla para que es el diamante es para una a ver déjenme leer de este lado a ver a ver es la durabilidad si ven de este lado va a aumentar la durabilidad como ven aumenta a un chorro de chorros entonces vamos a agarrar esto que está perfectamente bien a ver déjenme subirle volumen al minecraft y bueno ahora de este lado lo que es la rexton es este bueno primero con la lápiz lazuli que bueno no necesitamos tanta para tener fortuna aún así se ve muy se ve guapa esta pala entonces ahí yo solo en cuestión de que se vea de que mole entonces la ponemos vamos de este lado que la rexton es para la durabilidad no es para la rapidez en que va a escarbar esta grandiosa pala entonces quiero muchísima rapidez porque quiero acabar demasiado rápido escarbando todo eso bueno agarramos otro un poco más ay rayos no la tiné y vamos a por el último que es de 10 que nos quedamos con 10 de rexton y pues básicamente así sería la pala y ahora bien vamos a ir vamos a ir a ponernos unos pantaloncillos porque me hacen mucha falta así que agarramos hierro si lo agarré si verdad aquí está vamos a la mesa de crafteo hacemos unos pantaloncillos ahí está y si acá es una pechera o ajá una pechera porque ya estoy viendo que se me va a romper la que actualmente tengo que es un peto de hierro no sé por qué algunos acostumbran decir pechera si aquí lo marca como peto de hierro es algo extraño es algo no sé no sé cómo es pero bueno vamos al nether y a ver qué tal nos va cargando terreno vamos pues esto señores y o como digo yo damas y caballos es el famoso nether a ver qué tal nos va en el nether y para ello necesito tener muchísima piedra luminosa para qué para poder este decorar aún mejor la casa vale así que voy a recogerla pero eso será fuera de cámaras así que mis instintos famosos por no decir otra cosa no de hecho no hay nada más que decir es que pongamos un marcador así que vamos a poner el marcador aquí mismo aquí es con la letra c y ponemos por tal ahí está iba a poner portada no sé por qué y aquí se nos marca el portal significa que bueno aquí está el portal obviamente y evidentemente yo bueno vamos a ir aquí y lo que necesitamos ahora es encontrar una dungeon o una una fortaleza que el mismo nether tiene en el propio minecraft entonces vamos a ello amigo mío ahí está la fortaleza ya la tenemos bajamos con cuidado entonces como les ando diciendo aquí es la fortaleza hermosa a ver qué tal nos va si acaso aquí hay mucha arena de almas así que de arena de almas no nos preocupamos y de ladrillo este tampoco por qué porque voy a necesitar muchísimo de este ladrillo para hacer algo de decoración aquí ya tenemos a los primeros objetivos a ver si le puedo alcanzar a dar desde aquí sí 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 vale a ver si no me da sí ya me dio perfecto perfecto vamos bien toma ya vale moriste ahora lo que necesito es ir a por este me dio algo no pero bueno es lo que hay bueno la verdad es que me hominidea que no nos haya dado nada pero si es lo que nos quiere dar el propio juego pues no hay nada de que temer y aquí hay una bajada y aquí hay otro de esto que es un paplinas gasta una flecha a lo tonto bueno hay un blaze sí se llama blaze ¿verdad? me dan bajones de fps seguimos aquí desde aquí le empezamos a apuntar toma ya ay mi última flecha voy a ir a todo dar a ver que tal me va mira sopas vamos toma ya y toma esto de nuevo ya vale vieron si tú tienes confianza en lo que vas a hacer te sale perfectamente bien vale es mejor estar preca tener una precaución vale aquí tenemos vale a ver si no nos da no nos puede dar este señor vale este señor está medio tontito porque no me da a ver si puedes bajar yo sería muy muy feliz baja baja hasta el fondo sin parar donde buena fama te espera para tu final vale hoy me estoy rapeando unas buenas voy a bajar de este lado y voy a ir de estos otros sitios para ver que tenemos aquí es bajada sin más si bajada sin más aquí podríamos hacer algo que es esto y ya hacemos una simple un simple puente a ver aquí estamos perfectos para darle sal por favor señor te quito esto por si quieres para que con confianza no salgas te lo pongo de este lado y de este lado como decoración yeah porque digo yeah 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 que te vea uy tres bueno tres tengo para todos toma ya ahí está perfecto que nos dieron una una sola hominida barrita de blaze tenemos ya arco pero con flechas sí vale entonces me quedaría por aquí yo recogería fuera de cámaras glowstone recogería porque en el siguiente gameplay vamos a tener que usar mucho nuestro horno que hornos literalmente minecraftianos este voy a tener que usar esos hornos porque voy a fundir muchísimos materiales entre ellos son algunos del tinker entonces atentos al siguiente al siguiente gameplay que va a estar hermoso eso espero que siempre esté hermoso y bueno preparado el troll así que ya es cosa de que nada más me lo edite fu 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 vale estamos mal estamos mal aquí estamos en una mala posición en dos segundos muero comemos pan que soy a ver vale vale tenemos todo bien si tenemos cuatro si son cuatro si verdad vale las ponemos de este lado y hasta aquí dejaría el gameplay bueno ya saben pero así antes de irme ya hice el siguiente troll así que muy atentos al canal que vamos a ver un siguiente troll épico la verdad para mí fue muy épico el hacerlo y elaborarlo es con la compañía de una persona muy especial a que bueno a veces me harta pero ya ni modos es alguien que pronto estarán viendo vale entonces hasta aquí dejaría el gameplay de hoy yo fuera de cámaras recogeré algunos materiales del Tinker Construct y Glowstone para la decoración de la casa en el siguiente episodio será decoración de nuestro hogar para no decir de nuevo casa este material es con algún pico que se cocina dentro del horno del propio del propio Tinker Construct vamos uy señor de mi corazón y de mi amor uff aquí está la fiesta pumba je ay dolor 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 vale comemos un poco que se me acaba el pan ya toma vámonos de aquí bueno entonces ya está explicado espero me haya explicado con esto de lo del de lo del Tinker que tenemos que hacer un pico entonces hasta aquí dejaría el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo si fue así ya saben que hacer un like comentar o compartir se agradecen muchísimo más que nada compartir para que nosotros pues nos conozcan más a sus amigos su hermano su primo el novio la novia o el compadrito el la el no sé no sé el gamer el gamer pro el gamer feo voy a morir hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado mi nombre es Buena Fama y y hasta la próxima familia o 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.